Esta es como con el tema de los sextos, de los octavos, de los diez Con cuántos y cuáles nacionalidades has hecho el Pinkylicious, el Abora Arroba Domenica Vergara, esta era tuya Pero qué aburrido eso, porque yo creo que yo he estado con todas No, sí, con todas ¿Con todas las nacionalidades? Es que yo antes era puta Yo fui prostituta, amor Yo cobraba por relación No, o sea, es que lo hice de una forma Pero si lo era Pero trabajabas de qué base, Ciudad de México, tienes que tocarte nacionalidades A ver, España, Zimbabon Pérezolanos, colombianos, chilenos, peruanos Claro Argentinos O sea, si me pongo a contar aquí, son como dieciocho ¿Alguien del otro lado? No todo, yo viví en España Ah Hasta chino, yo he estado hasta chino Antes de venir a vivir a México Yo he estado hasta chino, ¿te acuerdas que cuando fuimos a Canadá? Este estaba con un chinito Antes de venir a vivir a México, la José Sí También Yo vivía en España En Europa Sí Es que yo he estado hasta con un chino Chinos, japoneses, australianos, todos Tailandeses Tailandeses Tailandeses, yo nunca, ¿qué? ¿Tú no? ¿Africanos? No Gusto ¿Africanos no? ¿Y lo tienen, no? ¿Africanos no? Pero estuve con uno de... Bueno, sí, africanos, sí, con uno de Kenia ¿Qué? ¿Cómo así? Oye, ¿estaba bueno o no? Yo he experimentado mucho en el sexo Lo que pasa es que ahorita ya yo ando sana Ya ando más Eso fue en su época Sí Es que yo he experimentado Que esa es la época que yo estoy ahorita Tú ahorita tienes el ligado Claro, pero tú lo estás haciendo sin condón Le encanta Ay, no, qué loca No Ahorita te gusta mucho Pues sí Yo soy multitudinal El Pinkylicious El Pinkylicious, pero así, extra potente Pues mira, de nada Un triple X ¿Y las preguntas tuyas, cuándo van a salir? Están puras preguntas de nosotros No Es que ustedes vinieron cuando yo jugaba las preguntas ¿Y las tuyas? Yo ya no juego desde la segunda temporada ¿Por qué? No, porque los Pinky Lovers querían que solamente los invitados La gente es aburrida No, de pronto sí me pueden preguntar Pero está bueno así O sea, por eso el público ¿Con cuál es la mejor nacionalidad que tú has estado? Cuéntanos ya Ay, la verdad yo solo he estado con mexicanos ¿Y ninguno de otro lado? ¿Cómo así? No, o sea, yo no tuve como aventuras así del mundo ¿A tu marido le creció después de rebajar? ¿Después de qué? ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Cómo? Pues tu respuesta es 18, final No, 18 no, tienes que decir exacto No, no sé, como 20 O sea, más Más ¿Y tú, Keniano, qué onda? ¿Lo tenía así? ¿El mío, Keniano? No, no sé, yo estoy viendo Pues, o sea, estamos experimentando ¿Pero por qué son los estudios estos? Estoy preguntando ¿Pero a él le crecen? No, no sé, no se ha hecho la cirugía todavía Ah, dices que después de la cirugía les crecen Ah, no, pero eso está raro, ¿no? Pero no creo que eso sea verdad ¿Qué tiene que ver? ¿Hay cirugías de... ¿Largamiento de pene? Si las hay No, pero es que no se va a alargar el pene ¿Para qué se lo va a alargar? A menos que en la misma cirugía te hagan toda Que eso es como la gabinoya Que se hizo como la gente que se hace toda No, yo solo quiero saber Yo solo quiero saber si eso ocurre Porque yo he leído que a veces puede ocurrir Ah, no No, pues eso los tiene igual No, pero si hay cirugía Ay, no, mi marido A ver, mi marido se hizo el bypass Y ya, and that's it Ok, pero ¿qué es mejor? ¿Hacerte el bypass? No se alargó, ni se agrandó, ni se achicó, ni nada No, no, exacto ¿Cómo? Pero, o sea, sientes que rinde más en el Pinkylicious Por supuesto A ver, es que ya lo contamos aquí en Pinky Promise Pero es también padre contar que Él tenía temas de salud importantes O sea, tenía Pues colesterol además tenía temas del corazón Este, tenía apnea Que es, dormía con un aparato para poder respirar en las noches Porque roncaba mucho No, pero ese hombre se estaba muriendo Y el apnea es como una ¡Morre, en Aguara no diga eso! ¡Me encanta su sinceridad! La loca Este, te empezaba a roncar mucho Y hay momentos del apnea donde dejas de respirar Por ciertos segundos Entonces yo me levantaba en las noches Y yo, pero estás bien Y entonces él como que seguía bien, digamos, dormido Pero pues estaba ahogando Y pues tú muchas cosas Hígado graso, entre otras cosas Colesterol, etcétera Y realmente se hizo la operación por eso O sea, el doctor literal le dijo O sea, ¿quieres vivir un año, dos años así? O, y te mueres O quieres, pues hacer este cambio, ¿no? Amén que ya hay estas posibilidades Y estas alternativas para poder Pues tener una mejor calidad de vida Y si es un sacrificio Y sí, la verdad Es lo que te decía hace rato O sea, a Daniel le cambió la vida De cero a cien Evidentemente, pues es un trabajo constante Él todos los días Es como No sé, es como Literal como un Solo por hoy ¿No? O sea, solo por hoy Él va al ejercicio Él va de lunes a domingo Todos los días Todos los días Se propone ser Pues esta mejor persona O esta mejor versión Que él quiere ser Porque durante muchos años Durante 30 años de su vida Tenía 42 kilos encima Y no le permitían Pues hacer cosas Que ahorita sí ¿No? Que ahora se siente más feliz Obviamente tiene mejor calidad de vida Respira mejor Ahorita nos fuimos a esquiar Y estaba feliz Me decía Ya no me duele la rodilla Ya puedo esquiar Él antes no podía esquiar O sea, literal Bajaba una vez la montaña Y estaba desmayando Pues del cansancio físico Y de la carga en las rodillas ¿No? Y siempre es lo que dicen los doctores La carga se viene en las piernas Cuando tiene sobrepeso Entonces, bueno Por supuesto que le cambió la vida Y claramente Pues es mucho más activo Mucho más fitness Y mucho más Tiene más energía Para todas las situaciones Que ustedes quieran Pero las preguntas No son para mí Las preguntas son para ustedes Así que Vamos a seguir Con el preguntismo Ay, apláudanme nomás Ay Conté cosas Ay, agarré dos ¿Ves? Que sí estoy Ay, no A mí por contarlo Ven, gracias equipo Los amo Les voy a regresar Veinte pesos Esta es burla ¿Qué? ¿Qué es burla? No, pues esta lo que dice es Danos tu top tres tiktokers Para hacer el pinquilicho Sincérate Arroba sin titrips Queremos los Queremos los Tres tiktokers Para hacer el pinquilicho Rapidito, chama Esa gente no tiene nada En la cabeza Ninguno Bueno, tres famosos Todos son una burla Tres famosos Todos son una burla No, ninguno No, Nicky Jam Alex Cajen ¿Sabes qué? El novio de la De la Janfer Pero es que es muy joven Nova Sí, es muy joven Uno Podría ser Angelito El de Robelo Angelito El de Robelo El novio de Robelo ¿Ya? Ay, yo no lo ubico a él No, no sabes De la Venenito Tienes que invitar Ah, la Venenito Sí, la vi en lo de Justamente Pero invítala para acá Ya, ya nos escribimos Y sí la vamos a invitar Y falta uno ¿Y sabes qué? Ellos tienen un amigo Que se llama Mauricio A ver, tres Tres otra vez No escuché aquí a cámara A ver, Nova Que es el novio de Janfer Pero está muy chiquito Angelito El de la amiga De la Venenito También está chiquito Sí No, pues él tiene Tiene como mi edad Una edad Ya tiene más de 25 Tiene como mi edad No sé, está grande Ay ¿Quién más? Andrés Johnson Dijiste, ¿no? No, Andrés Johnson Es burlísima Qué loca Cómo loca No, mentira No, es burlísima Pero es burlísima para Sí, de netar Sería como culo con culo Sí, culo con culo Exacto Este Y Me encanta cómo hablan, güey Muero de risa Y uno más, Morel Que se te venga a la mente Ay